Muy buenas bellos, hoy me he levantado sin ganas de grabar, sin ganas de hacer directo, así que me voy a ir a Mónaco, bueno a Mónaco, voy a Niza y luego de allí iré a Mónaco que está unos 10 minutos. El motivo principal es para visitar a mi novia que está allí haciendo la estancia de postdoctorado y también porque la vez que fui me quedé con muchísimas ganas de hacerle un vlog, porque la experiencia fue muy buena y me harté de ver coches guapos. La idea es la siguiente, vamos a coger el Lexus, vamos a irnos primero a Valencia, luego pasaremos por Barcelona y luego finalmente llegaremos a Niza. Y va a ser un tute de 3.000 kilómetros entre la ida y la vuelta. Va a ser el mayor viaje que le haya pegado jamás al Lexus y me hace mucha ilusión dado que lo más lejos que he viajado con él ha sido a Madrid y es un desperdicio. Así que la idea de este vídeo es recoger con la cámara la experiencia del viaje, disfrutarlo por supuesto, hacer luego también balance de cuánto se me ha ido de dinero por si alguno se animo a estar pensando en una calentada así con su coche, encontrarme con colegas de camino a encontrarme con mi novia y por supuesto hacer mucho car spotting, tanto en Niza como en Mónaco. Porque el año pasado fui, me di cuenta del material que había y me dio pena haberlo grabado. Esta vez lo vamos a grabar. La de Renal Twingos y Dacia Dusters que hay en Mónaco. Así que tío, si me queréis ir dejando el like por anticipado, yo os lo agradezco un montón. Y nada, a ver cómo sale esta experiencia piloto. Bueno, pues aquí tengo listo a mi bebé, ya hace mucho tiempo que lo he enseñado por el canal. Le damos a echar gasofa, le he cargado ya las maletas y ya estamos listos para marchar. 3.000 kilómetros y de vuelta. Bueno, pues bellos, ya estamos en ruta, estamos en dirección por la 4C Madrid, en algún momento queremos dirección Valencia. Nos quedan unas 5 horas de viaje, según Google, 4 de 45 minutos. Un poquito para que os pongáis en contexto. Llevo gastos en el coche 600 euros para este viaje. Sí, le cambio los neumáticos, ¿vale? Es algo que tenía pendiente de hacer y, hombre, la ocasión hoy casi que lo requería. Le he montado 4 Michelin Pilot Sport 5, a ver cómo se portan. Y es una de las cosas que tenía que hacer en mi coche, que tenía en la lista de cosas que hacer con el Lexus antes de venderlo. Hay cosas que no he hecho, que me he dejado atrás, como poner un escape o meterlo en circuito, pero bueno, me pegan más para otro tipo de coche que puede que en un futuro se me quede. Así que antes de vender este coche, quizás si lo vendo de aquí a finales de año, o de aquí como mucho a un año, según me vaya en el canal o me lo pueda permitir, porque el siguiente va a ser un coche completamente de capricho y enfocado a sensaciones, porque yo realmente el coche a ver a lo cojo es algo para divertirme. O algún trayecto puntual o viaje, pues quiero rematar este. Y es más, como hay mucha gente que todavía me sigue preguntando por Instagram o incluso por Twitch y demás sobre mis sensaciones y mis conclusiones con este coche, con el Lexus i600, hacerle una guía en profundidad. Si os mola la idea, dejadme el like, porque es una cosa que me planteé hacer para este año directamente. De esta primera parte del viaje es solo comentar lo emocionante que es cruzar la mancha dirección Madrid. Es tan emocionante que tu mayor lucha es no dormirte. Pues después de unas tres maravillosas horas recorriendo el medio escampado que es la mancha, ya parece que vamos a tomar el desvío direccional al Bacete, Valencia. Así que ahora comienza para mí la carretera nueva. ¡Horto Milloso! Por lo que ves es igual de fascinante ir de momento a Madrid que a Valencia. Así que voy a parar un momentito y hay que descansar porque me está entrando sueño. Pues tíos, el sitio que he elegido para parar la verdad es que es bastante lamentable. Me he ido a comprar una botella de agua, hay un KitKat super crunchy de estos para mantenerme más o menos vivo. Y he ido preguntando por el baño. Lo siento es que el baño está cerrado hasta las 2, no va a haber por una avería. Bueno, ya está. Lo bueno es que aquí hay mucho campo. Seguimos con el viaje, anda. Muchos camiones, esto está completamente inhóspito. Y ahí al fondo un BMW XI negro con llantas negras. Droga, droga. Pensaba hacer para cambiar de una parte del vídeo a otra, modo de transición, poner alguna escena del viaje, de la carretera. Pero es que, ¿qué os voy a enseñar? Montaña, campo... Tras dos horas, atravesando Albacete a través de una línea recta limitada a 120 km por hora, finalmente llegamos a Valencia. Ya estamos en la ciudad metidos oficialmente. Cuantísimo carril por todos lados. Vale, mi colega de aquí de Valencia me ha dicho que busque por aquí donde aparcar y ya queda conmigo. O bien voy y nos busco. Bueno, pues ya estamos en el vídeo de Need for Speed Carbon que me habéis pedido durante estos últimos 17 años. Por fin tengo ya aquí el mando conectado al ordenador. Vamos a intentar jugar con el mando al revés, ¿vale? De manera que el joystick de la derecha es el que gira, el de la izquierda no se vea para nada en este videojuego. ¿María? ¿Qué cojones? ¿Te haces aquí? ¿Qué es esto, tío? Pues nada, que habíamos quedado, ¿eh? Como no bajar más y nada, digo, pues bueno, subo yo. Pero es que estoy grabando. Pero es que hemos quedado aquí, yo. ¿Puedo... pues vámonos? Ahí. ¿Qué sé, tío? Hola, buenas, ¿se puede? Buenas tardes, ahí estamos. 200.000 suscriptores casi igual hasta donde ahí estamos, tío. ¿No se te ocurría otra cosa? No sabía ni que estaba grabando. Me entro de una cámara y digo, buenas tardes, ahí estamos. No sé qué coño estamos haciendo. Que no me ha dado una vuelta con el Z que me apetece y me lo propuse y me parece una magnífica alternativa para echar la tarde. O sea, el tío que se cree que está en el E4P-Hoporce, fuerte, cabrón. Me voy a poner delante, tío, que tengo una energía muy tocha. El E4P-Carbono jugado con el mando del revés se lo decís en los comentarios, ¿eh? De momento, para este vídeo nos fuimos con su Nissan 370Z a una carretera de montaña que se conoce él y estuvimos comentando qué tipo de coche pegaría en qué tipo de carretera. Claro, yo creo que MX-5 lo suyo sería, pues una carretera secundaria, pero de un carril de ida y vuelta, no más estrechito, tal vez. Más ratonera, claro. Bueno, aquí va el coche estupendo, tío. Cuando lo probé ayer en Córdoba, te dije lo mismo que te iba a decir aquí. Me flipa lo ancho que es, tío. Qué aplomo, qué sensación de contundencia, tío. Si yo pedís, ¿eh? ¿Me lo probás tú a él? ¿Me lo prestas en todo el sexto? Caballero, tío, obviamente, coño. Pof, pero vamos, ni me lo pienso, vamos. Pues, de tramos con el Z. Madre mía. Ya lo probé allí cuando vino él a Córdoba. No me voy a negar a probarlo otra vez. Lo que raro se me hace estar aquí, tío. Es como que me faltan cosas. Te faltan mandos. Es muy amplio todo ahora. Fua, qué guapo. Bueno, pero ¿cuándo comienza la review? ¿Esto no era...? ¿Qué? El canal de coche.net, me he equivocado. Sí, el paso por curva se nota firme, es sólido, estable. Es verdad, quizá que el peso juegue en algo en contra. En tramo revirado. Buena cosa, Agustín. ¿Qué haces aquí? Yo qué sé, tío. Tú y cago en esto montado. Son muchas cosas que no entiendo, tío. Coño, haces en mi casa, tío. Tiene sentido que haces en mi casa. Va, el último vistacito, tío. Qué guapo. Lo tienes súper cuidadito, tío. ¿Mañana qué? Mañana entonces la veis italiana, ¿no, tío? Mañana el panda, mañana el bueno. No, 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 no. Tito. Tito, ¿qué sale en mi vídeo? ¿Qué hago yo aquí? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? La de cosas raras y guapas que tiene explosión en su cuarto, tío. Su coche, concretamente. Qué guapo. Esta maqueta, una como esta me la regaló a mí por mi cumpleaños. Simplemente explosión. Y por la noche abrimos directo en su canal de Twitch. La idea era jugar a algo, pero por supuesto no jugamos a nada y estuvimos hablando con la gente del chat. ¿Sería un campete de nabos esto? Sí. Un planteo nabos. Un planteo nabos. Nabos Concepts. Yo me quiero ahogar, tío. De una vez que me bona, ¿no? Allí fuimos con el coche de diario, con el Z, con el Nissan, el de Traya. Y íbamos a ir con el deportivo de rendimiento. Primera vez que me entró un panda, por cierto. Sensaciones y olor. Uff, plástico. Un plástico dos milero. No tiene ni puta idea. No sé, es que tienes tu coche parco en un parking de Hot Wheels, tío. Es que es lo de mi casa, que tengo cuatro plantas de coches. ¿Como los garajes que te hablan y los mismitos? Claro, claro. Pues todos son mías, todas las plazas. Y el acceso también es tuyo. Efectivamente. O sea, aquí en Córdoba solamente Radio Olé o Trapeo. Siempre las mismas canciones, Remember, ¿qué más? Es que mira lo que está sonando. Si me pongo en su arte. Tontería, Explosion había organizado una ruta que recorría casi todo el centro de Valencia buscando tiendas de maquetas. Algunas míticas de allí, otras un poquito más peculiares. E incluso una que a mí me gustó especialmente, que no aparecía en ninguna página web de internet. Llamada Automodelismo Lara, con maquetas bastante bien de precios y ciertamente raras y cuyo dueño no sabía ni utilizar WhatsApp. Dicho por él. Hombre, así uno se pilla souvenirs fácil. Pero pues ya de vuelta en el deportivo italiano. Hemos estado ocho de mañana mirando baquetas. Y hombre, la carne es débil, alguna cosita ha caído. Bastante contento con mi compra. Y está tarde videojuegos. Pues hemos estado en Retro Game Valencia. Que han caído cosas en escenas con Gran Turismo. Donde ya compré la edición de Gran Turismo 4 japonesa. De hecho la tenéis en el vídeo subida ya. Y el viaje acaba de comenzar, que mañana me lleva a Barcelona. Bueno pues tíos, buenos días. Ya estamos en Ruto de la Vez. Acabamos de dejarla ya explosión allí en su casa, en su barrio. Anoche estuvo guay. Nos fuimos a comer una hamburguesa. Luego rematamos con una cachimba. Llegamos a casa reventado. Y hoy a las 10 estamos ya funcionando. De esa parte no creamos nada. Porque queremos estar entre nosotros mismos y desconectar un poco de todo el canal de YouTube y demás tío. Según esto faltan 3 horas y media. Y nada, tranquilamente, música y funcionando. Siguiente objetivo, llegar a Barcelona. Tengo allí a un buen colega mío, Alpava. ¿Qué pasa bebés? Hemos hecho una paradita para echar otros 50 horetes al coche. Va de 50 en 50. Tiro porque me toca. Ya daremos luego cuenta. Esperamos que para llegar a Barcelona se han ido tranquilamente... 150, no un poquillo menos, pero 120 se habrán ido tranquilamente para llegar a Barcelona. Y le da de graniza. Y ya está. Estupendo. Los neuméticos se portan de maravilla. El coche es una delicia en carretera. Yo sabía que este coche lo compré con el mal concepto de utilizarlo para coche de diario para ciudad. Cuando este coche es para viajar. Pero el viaje me está encantando y las cartelas de aquí preciosas. Si no fuese por los radares cada 2 kilómetros sería mucho más disfrutable. Pero bueno, vamos con el último apretón ya hacia Barcelona. Y tengo que decir que el viaje de Valencia a Barcelona fue mucho más entretenido. Porque ibas notando como el relieve va cambiando conforme te acercas al norte del país. Y por otra parte por la cantidad de camiones que empiezan a aparecer conforme te acercas a la capital. Además, entre el tráfico y los radares que aparecían de la nada, pues no te aburrías. Vale, definitivamente estamos en Barcelona. De momento lo he flipado porque radar lo que quieras. Pero para entrar, de momento no me he comido ningún peaje. De momento. Y tiene pinta de que no porque estamos llegando ya a la casa de mi colega. No queda mucho. Quedan unos 10 minutillos más o menos. Vale, confiemos. Sí, 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 sí. Esto me va sonando ya. Me suena de año pasado cuando vine al espíritu de Monjuica que amó un menú. Esto me va sonando ya. Al quedar con mi colega pude almorzar y cambiamos de coche. Bueno, pues estoy ahora aquí de copiloto. Estoy con el papa. Moderador del Discord y el que monta los My Racing. Por si tenéis curiosidad, las carreras con sus historias de los viernes. El que las organiza en su servidor. Y nos dirigimos a la feria del automóvil de Barcelona. Tengo muchas ganas de ver lavadora. Pero entre las lavadoras hay una cosa que me resulta muy interesante y que me parece cojonuda. Métela en este vídeo. Así que he llegado, he aparcado. Y vamos a echar un ratito esquivando tráfico aquí en Barcelona. Tras 18 circunvaluaciones y 45 desvíos llegamos al centro de Barcelona donde está el recinto de la feria que estaba, ya os lo adelanto, completamente enfocada a los vehículos nuevos y a las nuevas tecnologías. Pero si os traigo aquí, hacedme caso que es por algo. Feria de automóvil de Barcelona. Que así en teoría suena algo muy potente. Pero esto es más que nada por lo que estoy viendo de momento es un estandarte para los modelos eléctricos. Hostia, el Urban Rebel Race. Este sale en el Forza, ¿no? Sí, esta es la cosa rara de Cooper que sale en el Forza. Lo estoy viendo en persona. Por detrás parecen coches del GTA completamente. A ver, para que os hagáis una idea, en tamaño puede ser como un Yaris GR más o menos. O sea que yo pensaba que era un SUV, pero que va, que va. Esto a mí me entraba en el telefonato de hatchback. Es una mezcla entre un hatchback de rally, de rallycross y un sexto elemento. El título de stand que ha montado ahí Cupra. Cupra Barcelona, pero también onjito. Hay sido hacia Spring. Y antes de que os dé gana de vomitar, vamos para adentro y os encontramos lo que estamos buscando. Estamos entrando al segundo pabellón y ya estoy viendo ahí al fondo lo que he venido a ver. Os voy a decir, todo esto de ver coche eléctrico y demás que os dan igual, ahora es cuando va a merecer la pena. Puede ser tranquilamente uno de los coches más bonitos de Mazda, ¿eh? ¿Qué presencia? ¿Qué línea? No, este no. Ese de ahí. Qué bonito, tío. Tranquilamente mi top 5 del coche japonés es más bonito, tío. Tranquilamente. Los 7 euros de entrada se están amortizando en estos mismos momentos. Estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Qué bonito, qué pena. La puta es que me puedo acercar más de esta línea para poder enseñaros el interior. Pero a ver si pudiese haceros uno aunque sea. Qué guapo, tío. Está guapo el Dorito, ¿eh? Y esto es que en el salón había más cosillas interesantes, pero no interesantes ni ver el Mazda Cosmo de 1971. Que de constancia de que le he preguntado en la recepción de Mazda si se puede abrir por alguna casualidad el Cosmo para verlo en detalle. Han dicho que no, que es de un coleccionista privado y que le corta las manos si lo tocan. Así que bueno, ya está. Debido a esta denegativa, pues, ¿a qué tiene el esquema de un rotativo? Es un híbrido entre eléctrico y rotativo. Es lo que comenta aquí el MX-30E, que es este que tenemos ahí. De Mercedes tengo que sacar como muestra de respeto al Clase S. Esto sí. Los demás Mercedes podemos debatir lo que hará ahí, pero el Clase S no. El Clase S no admite debate. 580E, Clase S corto, 367 caballos, gasolina de 150, de eléctricos. No me podría acostumbrar. Por cierto, para yendo de Seat, también está bastante guapo. Motor de la primera serie del 600. 633 centímetros cúbicos. Y el museo sí que por aquí son piezas de museo. Me han dicho que es imposible tocar nada, absolutamente. Así que yo acerco, muestro, exhibo. Este siempre me ha molado mucho a mí, tío. El 850 Spider. Me ha molado mucho el frontal que tiene tan afiladito. Hombre, yo sé que este, para mucha gente de mi canal, ya empieza a ser tema serio, eh. Lo impecable que está, eh. Es brutal. Además, las llantas. Esta siempre me ha encantado. 1500. Sim Racing. Y eso es DIR 5. El día siguiente subimos a Girona para pasarnos por el rally de Empordá, que se estaba celebrando ese mismo día. Y cuando un tramo termina, la carretera queda abierta al público y sin apenas tráfico. Momento ideal para probar un tramo de rally con neumáticos nuevos y asfalto nuevo. Además, el principal objetivo de esta excursión era visitar a otro colega que andaba por allí y que vive en Barcelona, si lo pillas quieto. Bueno, pues, ahora tengo que buscar al dueño. Hemos estado hablando antes de coches ratoneros para el tramo. Eso me parece muy ratonero. Nunca he estado yo en un área de servicio, ¿lo podéis creer, tíos? He estado en exhibiciones de rally, pero nunca en un área de servicio. Y tras un rato buscando, por fin encontramos al Guillem que no nos esperaba. Fue una sorpresa y empezó a explicarnos cómo se organiza el rally. A ver, está de aquí, tío. Y ya que está de aquí, vamos a grabar, a explicarte un poquito qué es un rally. Mira, esto es el carnet de ruta y esto nos dice a qué hora salimos. Por ejemplo, ahora estamos en parque cerrado, que los coches estarán embarcados. Estamos en regrupamiento. En regrupamiento. Entrarán al parque de asistencia y una hora y media esperados aquí. Si tienes que arreglar el coche, lo que sea. Sí, ahí sí te puede echar un cable. Sí. Vale, guay. O sea, aquí, aparcaremos aquí, tendremos una hora y media tranquilamente. Haremos aquí cualquier cosa. Miraremos que ha estado bien, el coche está perfecto, así que no hay que hacer nada. Y luego tenemos otro loop de cuatro tramos. 42 minutos para hacer el enlace. Sí, claro, el enlace. Con el coche, ¿no? Con el coche de rally, vamos por carretera abierta hasta el tramo. Tenemos 42 minutos para hacer este enlace, que está en Zocón. Y es justo. Y hacemos enlace, tramo, enlace, tramo, enlace, tramo, enlace, tramo. Y volvemos al final porque son cuatro tramos seguidos sin asistencia. O sea, como rompas algo en un tramo, estás jodidísimo. Hostia, tío. O sea, hoy no te puedo subir porque estamos corriendo rallies y tengo aquí mi copiloto y ella tiene ese skin que tiene que subir. Pues me voy para lado. Lo que te iba a preguntar una cosa. ¿Qué pasa? ¿Cómo va Subaru en asfalto, tío? Que has comentado que las primeras que utiliza, aparte del Swift. Flipas, flipas la sensación, tío. O sea, es alucinante cómo el cabrón copia, va corriendo en su sitio, pum, pum. Tiene mucha reacción. Tenemos que acabar de ajustar un poco las caídas y un poco de, ¿cómo se llama esto? Bueno, todo lo que se ajusta en Gran Turismo y esas cosas. Pero el coche está yendo muy bien, la verdad. Estoy muy contento. Qué guapo, tío. Y lo que falta solo es hacer kilómetros. Hoy estamos de hacer kilómetros poco a poco, disfrutar y tal. Llegar. Míralo. Es la primera persona. Pues resulta, tíos, que el equipo aquí en Serna ha tenido que un momentito le he cruzado y me han dejado que ir mirando el coche. Ya estoy dentro del mundo de los rally, entonces podríamos decir, ¿no? Va a comenzar el tramo. Mecánico, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos, vamos. ¡Clara! ¡Que mucha suerte! Gracias. ¿Qué tranquille? ¿Qué tranquille? ¿Qué tranquille? Aquí estamos, tío. Ahora entremos al tramo. O sea, vamos a enlace. Luego hacemos el juego de tramos y volvemos. Queda un buen rato. Pero nos veremos cuando vuelvas de Niza o por donde vayas. Esa idea. Y te nadaré a hacer algo conmigo. Ya dale fuerte. ¡Pastito! ¡Ja! Buena tarde dejamos a Guillén, a Clara y a la impresa corriendo en rally mientras yo me dirigía a la habitación que me averigua al pava mientras me sometía a una detención forzada, digamos. ¡Hola! Después de dos días ya por fin vamos a partir hacia Francia. Hace falta una etiqueta medioambiental de la cual yo desconocía su existencia hasta que el otro día puse GPS para tirar a Francia. No es como la de España que te prohíbe entrar a las zonas céntricas o más transitadas de la ciudad. No, no. Esta te prohíbe el acceso directamente a zonas de autopistas y a ciudades enteras. Es bastante más bestia que la de aquí de España. Y por cierto, también como detalle, la de España no sirve para Francia. No sé para qué tanto Unión Europea cuando la pegatina de un país a otro no vale. Ni la ITV tampoco, por supuesto. Me ha llegado la provisional por correo electrónico. La oficial, la física, me llegará en 10 días allí a mi casa, allí a Córdoba. Bueno, pues ya está. Listos. Maleta hecha. Todo listo ya. Ahora sí. Llenamos tanque y vamos para Francia. Bueno, pues ya hoy partimos finalmente para Aniza. Pero antes voy a echarle combustible y voy a limpiar las mierdas de pterodáctilo que han caído del árbol. Tío, virgen santa. Qué destrozo. Me da vergüenza ir con el coche así. Que una cosa, tíos, es que se pegan bichos en el viaje, que no nos mando más el mundo y otra cosa es que se le caga un pterodáctilo encima y que eso me ha dado mucha rabia. Nunca lo he soportado. Así que ya está. Manguerazo táctico. Y ahora sí, tíos, para Francia. 667 kilómetros, si no me equivoco. Vámonos. Es las 10 de la mañana ahora mismo. Ya tengo aquí el permiso en el paralisa puesto, el provisional, impreso por si algún policía francés me quiere parar. Esperemos que no, directamente. El día para conducir y pintaba genial. Cielo un poquito nublado con algo de lluvia, temperatura súper agradable, fresquito que lo que estaba yo buscando y poco tráfico. Vamos a parar a nosas, hay un aire en la última tarde de servicio antes de entrar en Francia. La última ya, tío, aquí en la Junquera. Por si por lo que se ve en Francia está más caro, que estará más caro. No dejamos el dinero aquí. Oye, pues la parada me ha parecido precioso a nivel de vistas, eh. Fuu, qué guapo. Mi coche está aparcado detrás de la solinera. Vamos a por ahí y retomamos el viaje. Empiezan a haber carteles ya en francés y en español por todos lados y hay gente que habla un idioma muy raro, que utiliza mucho la G y la E. Y no es catalán. Es como figura en mi coche que ha aparcado en solitario, tío. Tengo que deciros que a nivel de relieve, Cataluña es preciosa. Bueno, en el norte de España, tanto en el País Baco donde estuve, en Galicia donde estuve también me gusta visitar Asturias y ahora ya también atravesando Cataluña y dirección Francia. Y desde aquí estoy en un momento como de catarsis. Velocidad suave, carretera abierta y con tráfico soportable. Lloviendo, temperatura agradable, verde por todos lados y ahora encima, sonando esto, tío. Aunque, por desgracia para mí, el romanticismo de conducir con lluvia duró más bien poco. Porque lo que era una llovizna se convirtió en lluvia y lo que era lluvia se convirtió en tormenta con granizo. Lo que está cayendo es granizo. Miedo me da, ¿cómo será el coche por fuera ahora? Brutal. Se ha puesto el cielo negro, ha empezado a caer granizo. Primero una gota fría fuerte, fuerte. Y luego granizo a dispersión. Tengo, tengo el parabrisa lleno de granizo y no sé, por lo menos la luna no parece haberse roto ni picado. Y ya te digo, todo el carril de coches en el alfén parado. Con la luz de emergencia puesta. Yo me siga viendo lámpagos, trueno y todo. Hombre, uno quería huir del calor de Mayo Cordobés, ¿no? Pero hay puntos medios. Al despejarse la lluvia y después de pagar 28 euros de peaje por todo lo que había recorrido desde que salí de España, decidí con un momento para dejarme de autopistas, meterme por carretera secundaria y pararme en el primer pueblo que viese para evaluar los daños del coche tras el granizo. Estamos en un pueblo que se llama Chatifeneuve o algo así. Y ahora voy a aprovechar. Vamos a ver cómo ha pasado el coche, el trance del granizo. Parece que bien. Se le ha escupido largo las ramas que ha querido, pero yo diría que este está bien. Esto es de la GoPro, no os asustáis. No, no hay aboyaduras por lo que se ve. Mira, aquí todavía hay un poquito el granizo. Tampoco han sido bolas muy grandes, pero hostia, nada o respetito, tío. Bueno, pues entonces bien, ¿no? Nada que no arregle un manguerazo. Este pueblo y esta zona es muy bonita, ¿eh? La Serie, Boucherie. Hay un hombre con un Porsche Cayman. Y las vistas que hay aquí, quitando los ciprés, la montaña de ahí al fondo. Es un sitio realmente bonito. Es una travesía que he tenido que cruzar para ir de una autopista a otra, tío. Desde que he llegado a Francia, dos Twingos. Uno me lo encontré en la autopista y otro me lo acabo de encontrar ahora mismo. Y tras salir del pueblo y retomar la marcha, sol. Pero además, sol y hasta calor. Con el límite a 130, sorprendentemente, ni he visto coches ardiendo, ni vueltas de campana. Ni siquiera ninguna situación de peligro. De las que nos salvan los 120 de aquí, de allí, perdón, de España. No sé, también es verdad que la carretera está perfectamente asfaltada. Y ahí tenemos tres carriles para cada sentido. Pero que ya te digo, que a 130 por ahora no estoy viendo aquí ningún tipo de peligro mortal. E incluso mi coche, que tiene un montón de años, de cara ya a la DGT, se porta estupendamente. Yo dejo caerla en directa. Debo estar bordeando la Costa Azul dentro de poco. No he vuelto a ver el mar desde Montpellier. Antes de llegar a Montpellier se había el mar a lo lejos. Luego he montado un poquito más por el interior. Toulouse y Marsella. Ya está, por la carretera secundaria. En teoría cerca del mar. Y tal cual fue. Después de pasar a una zona industrial nos encontramos este paisaje tan bonito que recorría la costa. Y después entramos ya al interior por la Campiña Francesa. Hasta aquí todo era maravilloso y era la Francia que te imaginas cuando piensas en recorrerla por carreteras secundarias. Esto me trae vibras tremendas de los Nifor Speed antiguos, tío. Y del Aerotrack también, por cierto. Muy bonito todo esto, eh. Muy bonito, tío. Muy, 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 muy bonito. El problema es que las secundarias desembocaban en pueblos, travesías, badenes, tráficos, retenciones y casi una hora y media más de viaje. Ha sido bestial, eh. De los 600 kilómetros que ya habré hecho para 700, 500 han sido en autopista a ritmazo. Ni siquiera el tormentón con granizo no ha parado. Y los últimos 120 kilómetros está siendo un tormento, tío. Y venga glorietas y venga pueblos, venga travesías, tío. Que lo sueño sería parar, comer, bueno, ya merendar prácticamente, descansar un poco. Pero es que me quedan ya 100 kilómetros, tío. Es que ya aguanta el tirón ya. Así que tras media hora de ciclomotores, tractores, camiones tirando piedras, glorietas y retenciones, llegué a una inevitable conclusión. Ir por autopista. La cantidad de camiones, atascos, pasos a niveles, tractores y embotellamientos y badenes a 30 por hora no merece la pena. La vuelta por autopista. Así que mandé la mierda el romanticismo de ir por la campiña francesa, pagué 6 euros de peaje y me metí por autopista a 130 por hora hasta llegar a Niza. Pero tío, qué alegría, por fin un poquito pesada a fondo, coño. Qué alegría, tío. Entrando a Niza. Estaría más ilusionado si no tuviese la imperiosa necesidad de mear. Pero bueno, ya estamos aquí. Y nada más, justo hemos entrado por el paseo marítimo. Qué recuerdos, tío, de Driver 3. Aunque aquí no puedo hacer el capullo con una 4 lata en la playa. Ojito también de Transporter, la primera. Que recordemos que estaba instalado Frank Martin en Niza. Y por supuesto, Ronin. Pero la parte más del cajón antiguo es la que sale en Ronin. Me molaniza por eso, tío. Porque aparte de la casualidad de que mi novia está trabajando aquí. Es una ciudad de película y de videojuegos. Por cierto, me ha salto un radar. No sé el motivo porque no iba rápido. Iba a unos 90-100 y la velocidad máxima eran 100. Quizás por el tema de la pegatina. Y como no tengo la pegatina oficial, la original, pues quizás me den el toque. Aunque, no obstante, tengo la provisional. Así que espero que lo comprueben y no me mandan automáticamente la multita. Y luego tengan que reclamarla y demás. Más en Francia. Pero bueno. Disfrutemos del momento, bellos. No me dejan cambiarme de carril. Eso también es muy francés. El paso por Marsella ha estado también guapo. Con caminos haciendo drift y motos esquivando el tráfico. Ha estado guapo. El tráfico de Francia, pues... Tiene sus momentos, entendemos. Oye, ¿esto no es muy estrecho para atrás carril? Me pregunto. Ah, vale. ¿Está liando el de la autoescuela? Grande. Grande. Yo no he quedado en mi carril. Yo no he quedado en mi historia. Yo no he quedado en mi historia. Esto es muy bonito en teoría. Esto es muy bonito. Esto es muy bonito. Que sí que es bonito, coño. Y ya está, tíos. Vamos ya a salir de esta vía. A unas cuantas calles que hay aquí escondidas. Para llegar a un centro cual sea donde he quedado con mi chica. Y ya el resto del día va a ser para estar con ella, ¿vale? Ya retomamos, tíos, el turismo mañana. Muy buenas, bellos. Ya estamos en Niza. Estoy con mi chica. Bueno, mi chica está mismo trabajando. Así que yo me he dedicado a darme una vuelta por aquí. Porque luego cuando salga del curro vamos a ir en tren a Mónaco. Gente de aquí, de Francia, me ha recomendado que Mónaco en coches para la idea. Porque para aparcar es muy jodido. Es muy caro. Y las multas si aparcas mal también son muy caras. El billete creo que son unos 5 euros así. Era ridículo. Y prefiero ir andando a mi rollo, caminar, recorrer en el circuito. E incluso os comento que estamos en la semana del premio de Fórmula 1. Estamos a miércoles. Los libres son el viernes. Así que quiero ver qué ambientito hay allí. Y claro, para eso creo que el coche no es muy recomendable. Por la parte de Niza pues estamos en la avenida Jean Medecine. Creo que lo he dicho bien, no sé. Está al lado de la catedral. Visita obligatoria cuando estás en Niza. Yo no he entrado, pero es obligatoria. Aquí tenéis también el Gran Café de León. Un sitio muy famoso. Yo me paré por aquí a tomarme algo con mi novia el año pasado. Me cobraron 6 euros por la cerveza. Y yo tuve bastante Gran Café de León. Os recomiendo que el coche no lo aparquéis en la calle. Para empezar porque aquí hay zonas de todos los colores y todas son de pago. Y lo segundo es que los franceses aparcan regulín. Aparcan al toque. Todos. Cualquier coche aparcado en la calle. Razón. Aparte esta gente es que aparca a oído y sin espacio además. Si podéis, adquirir una plaza de parque. Plaza de Masena. Aquí siempre en un inventito muy guay. Está lleno de gente, de turistas y demás. Hay tráfico para Nagovia. Aquí acaba un largo parque que recorre gran parte de la ciudad. Y por aquí vamos al paseo marítimo. Lo he hecho ya más de una vez. Niza en general es preciosa, es muy bonita. Pero el punto fuerte y por lo que para mí es reconocible es el paseo marítimo. Ahora lo veréis. Que es cierto que en España de costas y playas no nos vamos a quejar. Pero aquí me mola esa combinación de montaña e inmediatamente después costas. Si seguimos avanzando por aquí veis hay un monumento a la silla de playas. Sí, aquí es un símbolo. Y si hay algo que Driver 3 representó muy bien es que sigues el paseo marítimo. Y luego inmediatamente, allá al final, pum, corte y el aeropuerto. Y sale un avión cada 5 minutos más o menos. Porque según me comentó mi novia, el aeropuerto Niza es el tercer aeropuerto con más tráfico aéreo de toda Francia. Y otra cosa importante. A partir de este cruce de aquí, el paseo marítimo, la zona ya de vehículos, se estrecha. Justo a partir de aquí se limita el tráfico y ya se convierte únicamente en una carretera con dos sentidos. De aquí en adelante. De aquí para atrás sí es la parte grande de varios carriles que visteis cuando vine con el Lexus. Por ahí llegamos a la parte del puerto deportivo que es también muy chula. Siempre me he preguntado lo que tenía que costar. Una casa exactamente en esta calle de aquí. En esta. Porque esta es la que da directamente de frente al mar sin la de por medio. Os iba a decir que a nivel de car spotting aquí en Niza pues hay cositas de nivel. Pero tampoco hay nada que nos vuelva especialmente locos. Entramos el día que nos vemos un Porsche 911. Ya por aquí es KR. Y en el puerto deportivo pues ya yates de todos los tamaños, lanchas pequeñas, barcos de recreo. También hay barcos de asistencia y demás. Ese que está cubierto hoy en la funda son dos caballos 100%. Pero me quiero parar en esa escultura de ahí. Con diferencia mi favorita de aquí de Niza. La escultura se llama Un domingo en Niza. Y hace referencia a eso, a la cantidad de guiris que vienen aquí a echar el día de playa. Y me hace mucha gracia que sea un Fiat 500 porque allí a la vuelta un poco más para allá ya prácticamente está Italia. Italia está muy presente en Niza porque está prácticamente al lado como anaco entre medias. Bueno, aparte del típico monstruoso yate de estos solares, ojito lo que tenemos aquí. Un MGB. Esto es un Jensen Interceptor Cabrio. ¡Qué guapo! Mercedes 190. Qué bonito. Bueno, y esto, ¿y esto qué? Qué poco me pega en Francia, me encanta. Un AC427. Y qué bien le queda estar parado al lado de un yate, ¿quién lo diría? Creo que van a arrancar todos a la vez porque se van a marchar ya, dado que se han montado todos en sus respectivos. Encantada. El Interceptor. Me suena la correa. ¡Activado el modo híbrido! Qué guapo, qué puntero he tenido, tío. También me suena en especial a cómo suena un V8 inglés, ¿eh? El rollito Aston Martin V8 Vantage o como este, un Jensen Interceptor. El frontal es precioso, ¿eh? Ha sido una vista preliminar de Niza ya, check, ya solamente me quedas. Vamos a ver dónde cojones he quedado con mi novia y nos vamos a Mónaco. Billet a Mónaco, 17,60 al final. Ya estamos en Mónaco. Estoy ya en Mónaco, tío. Por si cae alguna duda que estoy en Mónaco y me encuentro de rebote una tienda de maqueta. ¡Una tienda de maqueta en Mónaco! ¡Una tienda de maqueta en Mónaco! Y está cerrada. Un Megane Coupe Sceptical, no puedo. ¡Un Laguna Sceptical! Ahí está el casino, ahí está el hotel, esta es la famosa curva del casino. Ahí vemos una Audi R8, ahí vemos un Bentley. Allí al fondo hay más cosas aparcas que vamos a ver ahora en detalle. Esto no sé qué pinta aquí, que lo quiten de en medio. Bentley Continental Cabrio. Eso ahí tampoco sé qué pinta aquí, que lo quiten también de en medio. Un Mustang Maché, lo que hay justo detrás sí me puede interesar un poquito más. Sí, 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 esto es más mi rollito, claramente. Sí, y lo que hay al lado, ¡buff! Sí, sí. Claramente en Mónaco. Creo que el año pasado había otro. Pues sí. Está guapo el Maserati, ¿eh? Me lo quedaría yo, ¿eh? Tal cual, mismas llantas, mismo color, mismo aspecto, tal cual. Un 911 Turbo, turbísimo. Me falta un Dacia Duster Stepway. Lo grabo porque hay gente a la que incomprensiblemente el Clash G le mola. Vale, es que tienes que tener en cuenta que todos los pasos de Cebra llevan a zonas que están valladas. O sea, que tienes que jugarte el equipo pasando de una calle a otra. La idea es cambiar de acera para poder seguir el circuito. No estamos acercando a la curva del hotel famosa. Falta el giro a la derecha y luego llegamos a la curva. Un 911 Cabrio casualmente aquí aparcado. Otro 911 casualmente tomando la curva. Estamos llegando a mi curva favorita de Mónaco. No pensaba que podía volver otra vez a pasar por esta curva. Como mola. Yo digo la verdad, mira, esto es un Clash E. Yo no creo que esto sea especialmente estrecho, ¿eh? O sea, aquí caben tranquilamente cuatro coches a lo ancho. Pasa que esto es un autobús. Yo creo que va bien el problema. Hacer más pequeño la monoplaza, más que decir que el circuito es muy estrecho y que es inviable. Yo qué sé, yo qué quiero que os diga. No sé, mira, compara por ejemplo el Kia Cs que sale de ahí en comparación con el trazado. Es ancho. Acaba de pasar un autobús. Hitting de Apex, estaba pisando el piano. Yo esto, hombre, no es igual de ancho que un circuito fijo, ¿no? Pero que tampoco me parece un circuito angosto. En mi barrio, 2x1 en el Carrefour. Aquí, comprate un yate. Super yate. Mónaco, Dubái, Rilla, Montenegro y Miconos. Y la jugueta que me ha jodido con el puto plano. Aquí ya es un poquito confuso cómo se sigue. O sea, la carrera seguiría por allí hasta llegar ahí a la cruz para entrar al túnel. Oye, qué chula, tío. Esto está justo en el giro para entrar al túnel. Que de hecho, antes aquí había mar y ahora hay más hoteles que estás construyendo. Qué chulo. En Niza, el vehículo popular es el Twingo. En Mónaco es el Twizy. Entre tantos jaleos de coches, calles cortadas y gente que se pone en todo el medio y se la pela, el jardín japonés. Este sí lo descubrimos de casualidad la primera vez que vinimos, mi nube y yo, y nos encantó. Pues yo creo que aquí en este estanque una torre más pueda levantar. Pues el túnel de Mónaco, tíos. Con un montón de gente y de tráfico. Un túnel, un túnel. Y de hecho hay un par de parking y un taller dentro. Y llegamos a la base del club náutico, bueno, el club de yates de aquí de Mónaco. Que ahí se estropeó un Ferrari F355. O va a pasar una historia, voy a intentar acercarme un poquito más. Este es mi rollito para Mónaco. Aquí hay gente y está andando tranquilamente, así que yo no voy a ser menos. Es verdad que en la parte del túnel hemos tenido que saltar alguna contra valla, traviesa. Pero aquí la gente está andando tranquilamente, tío. ¿A qué piloto guardarán aquí, tío? Ahí el pantallón para que Alonso compruebe cómo va su compañero de equipo. Eso ahí parece el paddock. Ya están ya las últimas curvas. Oye, pues esta parte sí te la puedo hacer tranquilamente a pata, eh. Mira que casi que compensa lo que hemos pasado antes en la parte de la cloreta. Me comentaste también pásame por la colección de coches del Príncipe de Mónaco, pero por supuesto lo he encontrado cerrado. Pero bueno, como seguramente a la vuelta de Le Mans vuelvo otra vez por aquí, como mínimo a Niza, no descarto hacer una visita en horario. Había maquetas, pero un Ferrari 1.18 de Burago, 200 euros. Último sector antes de llegar ya a la recta de meta. Y aquí está el paddock club, que aquí supongo que será donde se emborrachan los pilotos después de la carrera. Y tras esa curva de antes, pues tenemos aquí ya la última curva antes de la meta. Otro monumento. Juan Manuel Fangio. Juan Manuel Fangio. Eh, que rico a... Como ha acertado. Y esta ya es finalmente la recta de meta. Están los boxes, la zona de pago y demás. Y como podéis ver, está el accesorio bastante restringido a partir de aquí. Así que con esto di por completo mi recorrido por el circuito de Mónaco. Pero os quiero mostrar una cosa que me ha gustado mucho, encontrarme de forma completamente casual y de repente... Que es una tienda de maquetas en la propia recta de meta del circuito. Hay cosas muy, muy bonitas y muy chulas. El problema es el precio. Yo estaba mirando a fondo todo lo que había y está todo disparadísimo de precio. No tiene ningún sentido. Por ejemplo, haces una idea. Este pano de esperante GTR1, precioso. Yo lo tengo, me costó 100 euros, vale 230 euros. Pero es que te vas a Noref, por ejemplo, marca que me encanta. Especialista en coches franceses. Y un Noref que te puede costar 60 euros, aquí cuesta 96. Es que está todo, me fliparía ese, llevarme de souvenir de Mónaco a este GTO. Pero son 130 euros. Y luego encima los de 1,43 más chiquititos, 40, 30, 50, 60. Y tienen cosas muy, pero que muy peculiares. Mira, ese Hyundai GTAM, de clase S, por 180 euros. E incluso estos coches que yo diría que son algunos maisto, pero están tranquilamente por 115, 120 euros. Pues bueno, bellos. En resumen, maquetas carísimas, merchandising muy caro. Hay una tienda de ropa deportiva de Golf, Ferrari, John Player, guapísima, pero absurdamente cara. Es un Jaguar de Thai. Qué guapo. No he encontrado esto aquí de camino a la estación. Pero creo que lo que más me ha molado de todo lo que hay aquí, es lo que hay al final. Que son un motor Ferrari y un motor Renault. El RS09 de Campeón del Mundo en el 97. Ese puede ser el motor de la Space F1 a lo mejor. Y este es el motor del año 98. Bueno, pues tío, estación de Mónaco ya. Después de subir incontables escaleras, estamos ya aquí esperando el tren. Que falta unos 15 minutos para que llegue. Y lo que os he dicho, tíos, que teniendo en cuenta lo cortado que está todo. Y lo complicado que es venir en coche, yo os recomiendo que vengáis en tren. Y os pateáis Mónaco andando, ¿vale? Yo verdad es que me lo he encontrado todo muy patas arriba por el tema del gran premio. Esta semana, este mismo fin de semana. Porque siempre está en obra siempre que he venido. Pero tiene su encanto, no obstante. Ya, pues, coger el tren, de vuelta inicia y descansar. Al día siguiente, al tratarse del último día que estaba yo antes de regresar. Mi novia y yo nos fuimos a Sanremo, a Italia. Que estaba a una hora y media en coche. Una hora por autopista. Pero esta vez decidí meterme por caderas secundarias como hice con Francia. Y esta vez, a pesar de los badenes. Y el tráfico, sí acerté porque las vistas merecían mucho la pena. Entre otras cosas, por bordear todo el Principado de Mónaco desde la montaña por arriba. Pues con la dontería, hemos llegado a Sanremo, Italia. Fue un día muy agradable del que la verdad, como veis, grabé poquito porque era más bien para estar con mi chica. Pero me llevé una muy buena impresión de Italia y sus gentes casi que ya me cayeron algo mejor que los franceses. Pero bueno, será cosa mía y tampoco es cuestión de juzgarlos por un día que estuve, ¿no? La cosa es que luego volvimos por autopista y ya al día siguiente tocaba hacerse el viaje de vuelta. Partimos ya hoy domingo desde Francia hacia Barcelona y mañana partiremos desde Barcelona a Madrid para finalmente llegar desde Madrid a Córdoba. Vamos a hacer el viaje de vuelta para en vez de pasar por Valencia, pasando por Madrid. Y bueno, tío, realmente no me va a dar tiempo ni a ponerme triste ni nada porque voy a estar aquí de vuelta en dos semanas para Le Mans, ya que la idea en Le Mans será ir a Le Mans, ver la carrera entera, no dormir, de hecho, durante la carrera y luego volver a Niza para estar un par de días también con mi novia, que es su cumpleaños y yo soy su regalo. No, en realidad no, en realidad es para pillarte de aquí un avión y ya volver a Málaga, creo que. Si consigo salir de las laberínticas calles de Niza y sobrevivir una última vez al tráfico de Francia, que es para agarrarse, llegaré a Barcelona en unas 5 horas y media. Esta vez vamos a ir por autopistas únicamente. Ha sido una experiencia brutal e independientemente del dinero, que por supuesto ya os lo voy adelantando, es más barato venir en avión o incluso en tren, es una experiencia guapísima. Para la vuelta tenía claro desde el primer momento que iba a ir por autopista, pasaba de carreteras secundarias. Se me quedaría el gusanillo de investigar con una carretera así que no salís en el navegador o que puede ser realmente bonita como para poder explorarla con el coche, pero ni tenía tiempo ni tenía ganas. Acabé harto durante la ida de carreteras secundarias y quería llegar pronto a Barcelona. Además... Levaré una hora y media de viaje más o menos y acabo de atravesar el Chateauneuf, que fue el pueblo donde paré a la ida para comprobar el estado del coche después del granizo y además fue cuando dejé la autopista y empecé a meterme ya en carreteras secundarias. Desde aquel pueblo hasta llegar a Niza fueron tres horas de insufribles carreteras secundarias. Tres horas creo que fueron. El mismo sector me lo he hecho en una hora y pico por autopista. Y aunque la idea de carreteras secundarias bonitas, serpenteantes, con paisajes variados, con pueblos edénicos y demás, o rulte muy atractiva, con la cantidad de tráfico que hay, porque hay un montón de gente que se quiere ahorrar los peajes, yo al menos no las disfruté. No las disfruté. Y aparte, no es de una carretera bonita serpenteante a unos 70-80 por hora, que bien, 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 sin duda, que travesías constantes con madenes a 30. No es lo mismo. Lo que sí es verdad es que sí tengo que defender, aunque tenga tráfico, lo bonito que es el trayecto desde Niza, bordeando Mónaco, hasta llegar a Italia, San Remo. Eso se lo recomiendo hacerlo por cartas secundarias, porque fue precioso incluso con el tráfico. Al hacer toda la vuelta en autopista hay que sumar 24 euros más el tramo de peaje obligatorio en la frontera con España. Pues al igual que la ida, 28,10. En total nos hace unos 52 euros más o menos de peajes de la vuelta desde Niza a Barcelona. Ya vamos a entrar en España y vamos. Y al igual que en la ida, espero no encontrarme ningún peaje. En Barcelona, por suerte, ya el tormento de los peajes, por lo menos en mi travesía, ya pasó. ¡Reinos de España! ¡Ok, Google! ¡Ponme el himno de España! ¡Qué ganas tengo de tributar como autónomo! ¡Vamos! Echaré el menos de Francia, quien me ha pillado de camino para ir a Italia. Quizá esto lo corte luego. Especialmente porque si mi nube consigue plaza fija allí en Francia y a mí me siguen follando a impuestos como caras de contenido. Bueno, como autónomo en general. Pues no descarto acabar allí. Pero bueno, vamos a agotar las opciones de hacerlo aquí en Españita, ¿no? Me lo suben, lo que sé. Andorra no, Andorra no porque está muy caro. Y esto se me está quedando sin chofa. Se acaba de encender la reserva. Teremos hechos unos 719 kilómetros por aquí. Contando con la escapadita a San Remo ayer a Italia y todo el viaje de Niza a Barcelona. No sé cómo estará de consumo. Alto, alto. Pero no sé hasta qué punto comparado con motores de esta cilindrada y de esta época. Se dice que mi coche, yo digo que mi coche, consume demasiado para lo que anda. Pero es que anda muy bien. Estará guay quizá compararlo con lo rival de su época, ¿no? Su rival número uno es el 320 de BMW de los 90. Sería el E46, creo, el 320. Luego sería el 157 de Alfa Romeo con el 2000 Tune Spark. También podemos considerar rival de este coche el Audi A4. La verdad es que mi coche comparado con muchos de los que había especialmente en Francia era un verdadero dinosaurio. Pero por eso me gusta tanto. Y aparte, la calidad con la que he viajado, en pocos coches la he experimentado y más en un señor viaje como este. Al llegar a Barcelona pude quedar con Guillén Serna. Bueno, él pudo quedar conmigo, mejor dicho. Y nos fuimos por ahí a cenar. Bueno chicos, estamos aquí en Five Guys y he quedado con el señor Gustin Gorrich para poder aquí comerlo tranquilamente a momento. Tengo aquí una hamburguesita muy buena, la verdad es que buen viaje, se ha pegado el cabrón. Nada, viene de Niza, vienes de Niza, ¿no? Vengo de Niza, vengo cansado y sediento de cariño, tío. Uf, yo entonces cariño... Tengo bastante, pero... Mejor hamburguesas. Bueno chicos, nosotros nos vamos a ver en el próximo vídeo y hasta la próxima. El canal de Gustin Gorrich. Y bueno, al menos comemos juntos. Quería llevarlo conmigo al Subaru, pero es que no coincidió nada. Es difícil. Ya será. Ya lo haremos. Bueno pues tío, vamos de comino ya a Córdoba. La parte de Madrid, no he grabado nada porque fue en las que ir de paso a la casa de un amigo mío y poquita cosa más. Me planteé pasar por la exhibición de Fórmula 1 que ahora mismo allí en Madrid, pero no me ha dado tiempo así que hay poco que comentar. Ya en Five Guys es a eso, a unos 250 kilómetros de Córdoba más o menos. Y yo creo que ya es un buen momento para empezar a hablar de conclusiones. Lo primero, que seguramente es lo que están esperando y lo que más apuro me va a decir, que es cuánto me he gastado en el viaje. Sin contar con las ruedas, el cálculo es fácil. Este coche, el IZ200, se ha debido un tanque por cada punto del viaje. Es decir, Córdoba-Valencia un tanque. Valencia-Barcelona un tanque. Y Barcelona-Niza un tanque. Y es verdad que no es lo mismo la gasolina, low cost. Por ejemplo, en Madrid, que puede estar en un 1,40 o así más a mano, que en una gasolina de Francia, que lo normal es que esté a 2 euros. Lo normal. Así que vamos a poner que el tanque lo llenamos con 80 euros. Siendo muy optimistas, ¿vale? Pues el cálculo es fácil. Tres paradas de ida, tres paradas de vuelta. 80 por 6, 480 euros. Siendo optimistas, ¿eh? Siendo optimistas. Ha sido más. Pero aproximadamente, ¿vale? Vamos a poner 500 euros. Porque entre una cosa y otra, ¿vale? Aparte, yo he hecho algún que otro viaje más. Por ejemplo, cuando me fui a Italia. O cuando fui a ver el rally a Girona a ver a Guillén Serna. Pero vamos, eso no cuenta. ¿Vale? Vamos a decir que eso no cuenta. Luego, Francia, peajes. Hay uno que es obligatorio que sea de los 28 euros. No te queda otra. Y luego, aparte, si quieres ir totalmente por autopista todo el rato, son unos 50 en total. Que no, pues 28. En mi caso, fui por secundarias, cosa que no recomiendo. Y la vuelta la hice por autopista. O sea, 50 euros más 28 euros, unos 78 euros. Nos ponemos ya en 578, 580. ¿Vale? Le damos para arriba para ser más o menos realistas. Es verdad que el alojamiento, en mi caso, no me ha costado nada. A lo que he estado en casa de colegas y me he estado en el piso de mi novia. Así que, mira, por esa parte, en mi caso, nada. Y luego ya, pues, todo lo más ha sido invitar a comer a uno, invitar a comer a otros. Comer a alguna cocina, algún recuerdo, alguna maqueta. Ahora, lo que os recomendé, si vais en coche en Francia, buscaros un parking. Que, por cierto, las etiquetas son unos 5 euros. Sumadlo también, porque os hará falta si veis un coche con cierta edad, como es el caso del mío. Y el parking... Vamos a decir que 80 euros. Fue un poco más porque tuve que echar más días, ¿no? Pero en principio eran 80 euros. Total, 600, 680, 600, 700. En menos, no sé, sean 685. Pero... No es barato viajar en coche. No es económico hacer un viaje largo por carretera hoy día. No lo es. Con un avión podría haber ido y vuelto a Francia dos veces. Tres y es temporada baja. Y aparte, la parte... Ah, también importante que nos hemos incluido. A Monaco no fui en coche. A Monaco fui en tren. Pero, vamos, que dos personas en tren y de vuelta salieron 17 euros. O sea, hecha cuenta, si por persona te saldrá un viaje de ida, que es lo más básico, 5 o 6 euros. Y a los que nos gusta conducir, tío, pues... Con un coche en el que te... En el que conoces, que vas cómodo, en el que puedes fiarte de él y que está puesto a punto de todo estar al día. Es una experiencia muy agradable. Yo vuelvo todavía más encantado con mi coche de lo que estaba ya de antes. Conociendo sus defectos. Es un coche que cumplía todos mis requisitos. Todos mis tics los tenía. De su consumo, pero yo ya sabía dónde me metía. El problema es que ahora me he dado cuenta... Ya antes me lo olía de los viajes que he hecho puntualmente. Pero ahora, con ese vejante tute de kilómetros que he metido, me he dado cuenta de que ahora en este viaje he empezado a utilizar este coche como se debe. Cuando realmente se siente cómodo es a partir de los 120. De los 120 para el resto. Y tirar para adelante 1.000, 1.500, 2.000 kilómetros. Es cuando el coche se ha sentido pleno. O cuando yo lo he sentido pleno. Y con este viaje creo que ya... Ya he hecho todo lo que tiene que hacer con este coche. Ya he cumplido el ciclo con él. Pero antes de venderlo o no venderlo... Me gustaría, como os digo, hacer una herramienta y un detalle de este coche. Y entonces... Ponerlo a la venta. Ya tiene gente que se interesa por él. Tanto vosotros como de mi familia o de mis amigos. Pero... Hay muchas cosas bien pendientes y... Y todavía no quiero decir nada. Pero bueno, de momento, tío. Si queréis ver un vídeo, una herramienta de este coche. Bueno, de cara a gente que le puede interesar para comprar suele de más, tío. Sea el mío o si es de un I600 o 300. Bueno, yo digo, dejadme un like muy fuerte a este vídeo. Y que si no, te la apoye, tío. Teniendo en cuenta que... Cada vez hace más calor. La carretera está asfaltada a medias. Y que a veces todo es más desértico. No hay duda de que nos estamos acercando a Córdoba. Así que ya aprovecho. Y me despido de vosotros. Espero que este formato de vídeo, vlog de viaje, os haya gustado. Y también recordad que en unas dos semanas, espérate más. Pero para eso iré en avión. Iré en avión y va a ser mucha improvisación. Pero tengo unas ganas loquísimas. Y pinta que lo que va a haber allí va a ser tremendo. Va a ser un pedazo de vídeo. Así que que sirva esto como aperitivo. La visita a Mónaco, el viaje de más. Espero de verdad que lo apoyéis. Que le dejéis muchísimo cariño. Muchísimos likes. Que lo comentéis, ¿vale? Podría haber hecho muchas cosas mejor. Estoy consciente. Quizá no un viaje tan largo como este. Pero que os animéis a viajar porque es una experiencia muy bonita. Para pasarlo bien. Si es acompañado mejor. Si es solitario, seguirá para darle vueltas a la cabeza. Este tiempo conduciendo esas cosas de reflexión. Tanto de ella como de la vuelta. Me han seguido para darle vueltas a la cabeza. Así que espero que lo que quede de año. Después, especialmente tras la vuelta de Le Mans. Que es lo que va a ser. O sea que tampoco me tiene mucho margen de lo mismo. Espero que os vengan cosas potentes. Y que los nuevos apoyen. Para empezar en junio vamos a empezar con dos nuevos colaboradores. Que ya os los declaré en redes sociales. Y nada más, tíos. Que estéis dando de cara a mi casa, a mi ducha, a mi cama. Y que como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Sea de lo que sea. O en el siguiente directo de Twitch. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!